Un personaje entrañable para todos nosotros en el mundo que no puede faltar en estas fechas es Santa Claus. Gracias, Santa, por estar siempre con nosotros. Yo siempre con ustedes y en el corazón de todos ustedes. Estoy encantado siempre de venir al programa. Gracias, lo mucho que te amamos. ¿Lo sabes en tu corazón? Yo lo sé y también los quiero yo muchísimo también. Gracias. Y todo el público de Venga la Alegría, todos los niños que nos están viendo en este momento, léanle su cartita que él los está escuchando. Son las 10.37 y vamos a pedir deseos, que los deseos se hacen realidad cuando los deseas de verdad con todo tu corazón. Esto es correcto. Y yo quiero, Santa, desear que tengamos de verdad mucha salud. Suena cliché, pero de pronto cuando te toca ir a los hospitales con niñitos que están muy mal o con personas que la están pasando mal, que tienen alguna enfermedad, que no salen adelante, me da mucha tristeza y me aplasta el corazón. Y en estas fechas, y sabemos que si no tienes salud, no puedes hacer planes de nada, simplemente. Mira, la gente a veces se pelea y busca cosas o bienes materiales, que obviamente cuesta, un coche cuesta, la ropa cuesta. A final de cuentas, los coches se echan a perder, se hacen viejo, la ropa ya no te queda, pasa de moda. Pero hay algo que fue gratis, gratis, y que ha sido gratis toda la vida. Pero estos dos años pasados, mucha gente no lo pudo tener, que es el poder respirar. Exacto. Y creo yo que de ahí estriba muchísimo de verdad el agradecimiento a la vida. Cada mañana que ustedes se levanten, den gracias. Gracias que podemos respirar, que tenemos la gran fortuna de poder abrazar a nuestros seres queridos. La salud es muy, muy importante, por supuesto, porque nos permite seguir disfrutando de las cosas que la vida nos regala. Así es, es bien importante eso. Y también ver a mi país con marchas, pero de alegría, de disfrute, de fiesta, como somos los mexicanos. Sí. No marchas de pleitos. Claro, de reclamos. De que vayan por un mal camino, algunas cosas. Yo quisiera una marcha de celebrar que tenemos al mejor país del mundo. Pues cada uno, mira, como digo, hay veces que pensamos que este mundo anda medio desconchinflado, ¿verdad? Un término que usan los elfos para decir que los juguetes ya no sirven, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero bueno, creo yo que nosotros podemos cambiar al país, pero ¿sabes algo? Siempre estamos pensando en, es que el gobierno no hace nada, es que si comenzamos por nosotros mismos, podemos cambiar este mundo, pero hay que cambiar nosotros para que este mundo cambie. Exacto. Gracias, Santa, te amo. Gracias a ti también. Corre con Santa. Santa, ¿cómo estás? Hola, Capi, ¿cómo estás? Qué gusto verte. A mí también me da mucha gusto. Ah, siempre hueles como a canelita, Santa. Pues huelo a Navidad. A Navidad. Yo te hice una carta. A ver. Primero que nada te quiero pedir que le des felicidad, tranquilidad a todos mis compañeros de Venga la Alegría. Ay, la tienen. Es lo que quiero. La tienen, la tienen. Porque no sabes lo difícil que es trabajar en esta industria y entonces lo que quiero es verlos sonreír todos los días como los vi sonreír en todos los mil veintidós. Han encontrado ustedes una extraordinaria amistad en este grupo y eso es muy lindo. Pero yo luego que te quiero pedir algo muy simple. Mi querido Santa te escribió una carta. Dice, Santa, yo no pido nada. Solo te pido que las personas con las que estuve conviviendo este año 2022 sigan estando conmigo para el próximo. Esto para intentar ser mejor compañero, mejor amigo, mejor esposo, mejor hermano, pero sobre todo mejor hijo. Es lo único que te pido por este año. Pues mira, concedido, desde un principio te lo quiero decir y quiero decirte que los amigos son esos hermanos de vida que uno escoge. Así como Rodolfo el Reno, que me ilumina el camino, esos son los amigos. Son esas personas que te iluminan el camino para que sigas adelante y siempre estarán ahí. Tu familia, uno no la escoge, pero es con quien más puedes confiar en tu familia. Ser un buen hijo, claro, depende de uno, pero también los padres te van forjando desde pequeño y eso es lo que crea y cría a seres humanos maravillosos y tú lo eres, mi querido Capi. Así que todavía no es Navidad, pero yo te lo concedo. Muchas gracias, Santa. Gracias a ti, mi Capi, yo también te quiero. Querido Santa, ¿cómo estás? Yo muy contento de verte. En casa estamos ansiosos de que llegues. Ya estoy ansioso de llegar a todas las casitas allá en cualquier parte del mundo. Querido Santa, te hice una carta. A ver, dímela. Dice, querido Santa, te quiero pedir nada, solo que se mantenga mi vida tal cual está, porque para mí es perfecta, es el sueño que siempre tuve. Fíjate que pedir nada es tenerlo todo. Porque quien menos pide, hay un dicho que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si tú no necesitas nada, eres millonaria, tienes todo a tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, un trabajo hermoso, en un lugar precioso, y te desempeñas y te realizas a través de las cosas que tú haces como persona, Laurita. Así que, eso que tú estás pidiendo te convierte en la persona más rica del mundo. Porque no necesitas nada, tienes todo. Muchísimas gracias, Santa. A ti, mía. Por cumplirme mis sueños siempre. Gracias, Laurita. Gracias, Santa. Hola, querido Santa. Hola. Siempre es un gusto verte de verdad. Igualmente, Santa. Gracias, gracias de verdad por hacer esta Navidad tan diferente. Y, bueno, yo creo que he aprendido muchísimo y todos en este 2022 cambió el mundo. Cambió el mundo. Y lo más importante para mí es la salud. Si mi familia, si mis amigos, si mis compañeros aquí en el trabajo, la gente que nos acompaña acá mañana tiene salud, creo que es el regalo más grande que podemos tener. Es correcto. Y de pasada, Santa, si me porté bien y me lo concedes, quiero que sea un año de mucho crecimiento. El próximo 2023 para mí y para toda la gente que me rodea. Un trampolín para vivir nuevas aventuras, porque creo que la vida se trata de contar historias y vivir muy grandes aventuras y hacer nuevos amigos, que son las personas que me han llevado hasta donde estoy aquí. Amigos en el trabajo, amigos en mi vida personal y los amigos que me he encontrado durante todo este recorrido. Pues mira, déjame decirte que los deseos principalmente son proyectos de vida. Porque tú deseas alguna cosa y, bueno, lo puedes llevar a cabo. Creo yo que cada uno se pone sus propios límites. Pero tú has sido una persona que se ha superado espectacularmente, como persona, como profesionista también, como amigo. Gracias. Estás rodeado de muchas bendiciones, de amigos, de hermanos de vida que tú has escogido, como le decía Capi, para que vivan contigo, para que estén contigo toda la vida. Serás bendecido siempre. Gracias, Santa. Porque aparte tienes un carácter hermoso de verdad. Eres una persona que invita a apapachar, porque eres un gran amigo. Tú eres mi amigo, Santa. Yo soy tu mejor amigo también, así que somos hermanos también. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Gracias por ser feliz a tanta gente. Ellos, cada quien, busca la felicidad como la encuentra, ¿verdad? Yo solamente llevo buenos deseos, pero tienes toda la razón. Gracias, Santa. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente y un año lleno de deseos realizados. Totalmente. Va, viene Richard. Vamos, Richard. Muy bien, Richard. ¿Cómo estás? Santa, querido, yo tengo tres rápido que te los voy a contar. Mañana en mi casa, como en la casa de muchos mexicanos, va a haber una silla vacía. Sí. Es la silla de mi abuela, Teresa. La vamos a recordar porque la recordamos siempre. Pero mi deseo es que hagamos eso con una sonrisa y no con lágrimas, querido Santa. Estoy de acuerdo contigo. Ese es el deseo que tengo. Fíjate que Rubén Cerda, que es un gran amigo mío, perdió a su esposa hace tres semanas. Y él piensa exactamente lo mismo que tú. Cada año hay una silla vacía. Pero no tenemos que entristecernos. Al revés. Cada uno tenemos una misión en la vida. Cuando cumples esa misión, es tiempo de partir. Pero queda una luz en el corazón de cada una de las personas que se quedan en la tierra, recordando a esa persona con mucho amor. Porque no te acuerdas de las cosas feas que viviste con esa persona. Te acuerdas de anécdotas, cosas hermosas que te han llevado a tener a esa persona como un verdadero tesoro. Para nosotros nos quedamos aquí en la tierra, a lo mejor extrañándolas mucho. Pero ¿sabes algo? Si tú te concientizas y sientes tu corazón, siempre estarán contigo. Extrañamos la presencia física, pero la presencia espiritual vive en nuestros corazones todos los días del año. Mi segundo deseo es que le digas a Rubén que lo queremos mucho y que le agradecemos. Sé que es tu gran amigo y aquí no podemos quererlo más porque lo vemos poco. Pero cuando lo vemos, siempre nos aprieta el corazón. Claro que sí. No, y él los quiere mucho, ¿eh? Créeme que el contacto para que yo esté aquí es él. Así que aquí estoy siempre. Y un tercer deseo, Santa. A ver, dime. Híjole. Yo te voy. ¿Sabes a qué equipo le voy yo? A los Pumas, Santa. Al que gane. Porque ese es el que se esfuerza, fíjate. ¿Cuál? El que sea. No importa. No es que sea yo partidista, digamos, en ese sentido. Se la voy a dejar aquí, de igual. Tú pónmela ahí. Muchas gracias, Santa. Y seguramente habrá un rugido próximamente. Eso. Gracias, Santa. Gracias. Pasa, Flor. Adelante. Hola, querida Santa. ¿Cómo estás? Mi florecita hermosa. Me encanta tu suéter. Representa a uno de mis mejores amigos. Pues yo, como Laura, no te quiero pedir nada para mí, porque estoy bien, gracias a Dios. Qué bendición. Pero como el año pasado, querido Santa, quiero pedirte por mi mamá, porque su salud está muy vulnerable. Y por muy mal que se sienta, siempre está sentada frente al televisor, viendo a su hija en Venga a la Alegría. Y te pido por todos los adultos mayores que sufren en esta Navidad. Claro. Que no tienen con quién pasarla, que están enfermos, que están en un hospital. Por ello es que pido. ¿Sabes qué? Yo quiero pedirles a todas las personas que nos están viendo en la voluntad de necesidades que tienen muchas personas, como tu mami, de tener una buena salud. En realidad, el país tiene una mala costumbre de donación de órganos. Sabes, la esposa de Rubén necesitaba de un hígado para poder sobrevivir. Desafortunadamente, no le dio tiempo. Pero si algo sí se dio cuenta la familia de Rubén, es esa falta de conciencia de algo que ya no vas a utilizar, pero que a través de otras personas puedes seguir viviendo. Pero seguramente tu mami, como yo platicaba hace rato de la esposa de Rubén, quien cumplió una misión y dejó esa luz de esperanza y amor en cada una de las personas que la conocieron, tu mami tendrá el tiempo necesario y hay alguien que dirá cuál es su momento. Pero ¿sabes algo? Ahorita que está vulnerable de salud tu mami, también tenemos que concientizar y te le mando un beso muy grandote a tu mami. Acá está. Un beso grandote para ti. Pero ella está tranquila, déjame decirte que está tranquila y que las personas de cierta edad tienen otra manera de ver las cosas. Tú debes de ser fuerte también y de aprender a dejar, a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder. Aprovechala ahorita, ámala tanto, abrázala mucho. Ahorita que está aquí contigo, el día que no esté, recuérdala con mucho amor y cariño y seguramente Dios nos las va a conservar mucho tiempo más. Claro que sí. A ti, mi amor, ya eres millonaria porque tienes todo también. Lo tengo todo, afortunadamente, y te tenemos a ti. Ay, gracias. Te tenemos a ti el día de hoy. Gracias, Santa. Muchas gracias, florecita. Hola, Horacio. Ay, Santa. Ay, Horacio. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy feliz. Qué bueno, me da mucho gusto. Detente aquí. Esa es la Navidad, felicidad. Sentir el corazón lleno, ¿no? Claro, por supuesto, es la única misión del ser humano ser feliz. Oye, mira, querido Santa, quiero que sea un gran año para todos, que las cosas buenas las sepamos gozar. Y en ese momento disfrutarlas. Y que las malas nos sirvan de aprendizaje, Santa. Claro. Porque a todos nos van a pasar cosas buenas y malas. Y hay que saber, este, pues, cómo aquilatarlas, ¿no? Sí, ¿sabes que las cosas malas son buenas? Sí. Y las cosas buenas no son a veces tan buenas. Es verdad. Me refiero, las cosas malas te ayudan a ser buena persona. Mira, te voy a contar una historia muy breve. Cuéntame. Estaba un maestro con sus alumnos y quiso repasar la tabla del 9. Todo repetía, 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. Bueno, así se siguieron. Y cuando dijeron 9 por 9, todos los alumnos dijeron 81 y el maestro dijo 86. Vaya. Se botaron de la risa todos los alumnos. Y el maestro se les quedó viendo y les dijo, ¿por qué se ríen del único error que tuve? Pero nadie me felicitó por los otros 8, 7 aciertos. Exactamente, sí. Nosotros a nuestros hijos los educamos a través de, no hagas esto, eso no se hace. Te dije que no te salieras. Te dije, ¿por qué no les decimos, estás bien? Eso es lo que se debe de hacer. Exactamente. Estás correcto. Te felicito por lo que estás haciendo. Un ser humano aprende de sus errores, pero un ser humano se guía a base de sus aciertos. Hay que felicitar a nuestros hijos. ¿Sabes una cosa, Santa? Que aprendamos que los favores se deben de escribir en piedra y las ofensas en arena. Exacto. Cuando lo hacemos justamente al revés. Claro. Y dale un beso a Rubén, ¿eh? Claro que sí. Por favor. Él lo recibe de parte de todos ustedes y está muy agradecido y les guardo un gran cariño siempre. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pato. Mi patito. Santa. Me encantó tu suéter. Muy navideño, pero qué tal la maldad de Darth Vader. Y fíjate que en realidad lo compré con mi hijo para en Navidad también poder decir, yo soy tu padre. ¡Qué maravilloso! Vaya, espero que estés convencido, ¿eh? Sí. Que no vayas a tener alguna duda. Esperemos que sea. Yo lo quiero como si fuera mío. Exacto. Por lo menos tú lo mantienes como si fuera tuyo. Dime. No traje cartas en esta ocasión. No tienes que escribirlo porque lo traes grabado en tu corazón. Porque me das más de lo que necesito, la verdad. Más de lo que necesito. Quizás más de lo que merezco. Entonces vine a decirte gracias y a preguntarte si tú quieres algo que... Yo te voy a decir algo. Que yo te pueda regresar por tanto cariño. Te entiendo perfectamente la cantidad de bendiciones que has tenido. Como tú dices, he recibido demasiado. Pero gracias a esa situación, tienes la oportunidad de poder dar más a las demás personas. Claro. No necesitas esto para que él sepa que eres su padre. Porque ha sido una gran guía. Ha sido un ser maravilloso en la vida de él. Y esto te hermana con él también. Porque sé que es el gusto de él. Y que los hace una sola persona. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras familias. Con las personas que amamos. Ser una sola persona. Mira, Pato, esta Navidad yo los quiero invitar a todos a hacer una fiestita de canasta. En la puerta de la casa, quienes van a recibir a familia, pongan una canastita y que todo mundo deje sus celulares y tablets ahí. Y disfrútense, disfrútense. Amense, abrácense. Hay gente que ya no está con nosotros. Creo que es el momento de poderle decir, como dicen, esa silla vacía de la abuela que a lo mejor ya no está. De tu pareja que a lo mejor ya no está. O a lo mejor de esa tía que hace muchos años no ves. ¿Por qué no se disfrutan ahora? Es el momento de verdad de poderse abrazar y platicar. Miren, dense oportunidad. Cuatro o cinco horas de disfrutarse. Pregúntenle a sus hijos cómo se sienten, qué necesitan. Platiquen con la abuela, que les cuente sus historias. Va a ser maravilloso. Ya después tomarán sus teléfonos celulares. Y creo yo que eso es lo que tenemos que hacer en este año. Que tenemos la oportunidad de volvernos a reunir como familias. Escuchándote hace ratito, preste mucha atención a todo lo que decías y se me ocurrió un regalo. A ver. Que yo te puedo dar. Me encantaría recibirlo. Yo todos los años dono sangre. Todos los años. Porque me tocó que mi sangre resultó ser el donador universal. Y entonces sentí que era una obligación hacerlo. Que era como un llamado. Pero nunca digo nada al respecto. Porque no lo hago... Público. Sí, trato de no hacerlo público. Pero a veces siento que quizás hacerlo público... Es un ejemplo. Es tratar de jalar a más gente que pueda hacerlo. Y lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Fíjate, Tere necesitaba, la esposa de Rubén necesitaba 30 donadores. 25 de sangre y 5 de plaquetas. Para una situación de donación de trasplante de hígado, se requerían de muchos filtros. Acudieron muchas personas. De las cuales después de casi un mes, solamente tenía 9 personas de sangre y un donador de plaquetas. Y necesitaba más. Pero... Esa es la situación de lo que platicábamos hace rato. Si no lo vas a necesitar, regálalo. A través de esas personas seguirán viviendo. Y lo que tú haces, salva vidas. Salva vidas de personas que no tienen la salud necesaria. Y que a través de personas como tú, logran volver a tener salud. Así que no nada más la gente vive a través de ti, sino por ti. Y eso te bendice. Y por eso tienes tantos amigos. Y por eso tienes bendiciones en tu trabajo. Y una familia hermosa. Porque quien da, recibe. Nunca cuando das, pides recibir. Pero a medida de como tú das, la vida te regala. Vamos a hacerlo todos, ¿no? Vamos a hacerlo todos. Santa, estamos viendo muchos mensajes. De que gracias, que Santa está en Venga la Alegría para que mis hijos lo vean. ¿Le podrías hablar a los niños que te están viendo? Por supuesto, para todos mis chiquitines. Nunca dejen de ser niños. Nunca dejen de soñar. Nunca dejen de tener y realizar sus deseos. A través de sus sueños, es como Rodolfo olfatea esos sueños. Y llega hasta donde están ustedes. Por eso es importante, cuando papá y mamá les dicen, vete a dormir. Porque cuando ustedes se duermen, sus sueños y sus ilusiones vuelan. Y Rodolfo puede olfatear esos sueños e ilusiones y guiarme hasta donde ustedes están. Así que jamás dejen de sonreír. Y nunca dejen de ser niños. Los felicito. Y que tengan una feliz Navidad en compañía de todos sus seres amados. Te queremos, Santa. Yo también los quiero a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Wow!